¿Cuándo va a haber la gente en la entrevista? El levantamiento del concurso acreedores, hoy hemos comprado el último, teníamos que garantizar la duda que teníamos con la AFIP, que era de 400 mil pesos, hoy compramos un bono público, que era lo que nos pedía la AFIP para garantizarla, así que si todo sale bien... ¿Le explicás a la gente en qué le sirve a San Lorenzo salir de este concurso? Bueno, hay dos cuestiones, una, la más básica es que San Lorenzo tiene que salir de una situación de anomalía, un concurso acreedores se llama a todos los acreedores, por eso es un concurso, se reordena de deudas, se hace una propuesta de pago, se paga y se termina de deudas. San Lorenzo tenía que haber terminado con este concurso hace 5 años. ¿Qué significa? Que San Lorenzo, estando concursado hoy, viene cualquier acreedor, inhibe la cuenta o embarga la cuenta con un cheque, con cualquier título ejecutivo y automáticamente San Lorenzo, si no puede hacer frente a esa obligación, quiebra. San Lorenzo al no estar concursado tiene otro margen de negociación, eventualmente se puede volver a concursar, para la quiebra faltan muchas etapas, en este caso acá no hay margen, San Lorenzo tiene que salir corriendo a cubrir el embargo o el título ejecutivo. Lo que significa es salir de una situación de anomalía, por eso cuando nosotros hablamos de reordenamiento también administrativo e institucional, significa volver a la normalidad, un club, una empresa que está concursada, hay una situación anómala, porque hizo su propuesta de pago y ya cumplió todos los plazos. A San Lorenzo le quedaron 3 acreedores muy grandes, la AFIP, el gobierno de la ciudad y la AFA. Con los 3 llegamos a un arreglo, así que nosotros tenemos ganas, no lo queremos anunciar todavía formalmente, porque no sabemos si hay paro de empleados judiciales el jueves 20 o el viernes 21. En el caso de que no haya, seguramente el viernes 21 vamos a estar pidiendo el levantamiento de concursos de acreedores y lo vamos a anunciar.